I'm a bobby girl, in the bobby world, life in plastic, it's fantastic Niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Hoy les traigo chicas algunas compritas Bueno chicas, siempre me preguntan qué labial estoy utilizando Pues estoy utilizando el crayón labial de Arabella Es decir, no sé qué tono sea chicas, pero son de los que ya descontinuaron Pero ya saben, yo amo los crayones, todos me encantan Y elixir eran unos crayones muy, muy buenos Ese es el que estoy utilizando en este momento Bueno chicas, estoy payaseando con el maquillaje La verdad es que andaba yo aquí como que probando algunos productos Para ver si sirven o ya no y tirarlos a la basura Y estaba probando un delineador chicas, no es un maquillaje en sí Sino que estaba yo probando un delineador a ver si funciona Y unos brillitos ahí de sombras a ver si funcionaban por eso Pero en sí no es un maquillaje mis niñas Y me chulearon muchísimo este collarcito Que lo compré en Soy hace muchos años Que se los mostré en mi colección de collarcitos Que tuve que eliminar porque el fondo me hacía copyright Entonces lo tuve que eliminar mis niñas Pero este sí, es un collar súper lindo No chicas, cuando recién lo compré estaba bellísimo O sea, era increíblemente un brillo Pero que te deslumbraba O sea, era un brillo pero increíble chicas O sea, esto no es nada, no es nada De verdad, era un brillo que movía así unas luces Que se veían padrísimo Por eso lo amé tanto Pero sí, conforme pasó el tiempo ya Se obscuració y perdió el brillo Bueno mis niñas, hoy les traigo Un video de unas compritas que hice Ayer en las tienditas Y que fui, hice una por un Y ya saben, uno va por unas cosas Y termina uno comprando otras Y les voy a mostrar Compritas del mes de junio Porque en este momento es primero de junio chicas Bueno ya dos de junio porque es de madrugada Este, vean esta belleza Vean esta belleza chicas Son unas sandalias de Barbie Hermosas, el color precioso Y dice Barbie, yo siempre quise una de esas ¿Saben cuánto me costó chicas? 68 pesos 68 pesos Cuando una vecina Me estaba vendiendo unos No sé si era Price Shoes O no sé qué marca era En 350 pesos Imagínense, 350, 68 pesos No mancha Vean esta belleza Y es lo mismo Pues bueno eso ya después de este Lo estaré estrenando Ahí en mi casa Y bueno en otra tiendita Compré estas pestañas postizas Porque les digo ando en busca de pestañas postizas No tengo pestañas postizas Más que cuatro O dos creo tengo ahí Y ando busque y busque las nude Y no las encuentro Bueno Estas me estuve comprando Eyelashes No sé Quiero probar esta marca A ver qué tal me va Chicas se ven buenas Se ven interesantes Se ven gigantes Y pues vamos a probarlas Y me estuve comprando Este rizador De la marca Viapol También me han recomendado Muchísimo lo que son Las máscaras De Viapol Me dicen que son muy buenas Y sí la verdad Es que yo Creo que las El video anterior Yo les dije Chicas estoy utilizando Las máscaras de Viapol No me acuerdo en qué video Pero apenas apenas Y sí Son muy buenas De verdad Se acomodan perfectamente bien Hay de varios diseños Varios tamaños Son muy muy buenas Y el precio Se me hace accesible O sea para lo que son La verdad es que sí De 35 A veces trae 3 De 3 pestañas Por 50 pesos O sea se me hace muy bien Y bueno vamos a probar Lo que es el rizador El rizador No he sabido nada La verdad es que no he escuchado nada Pero voy a probarlo Y hacerles reseña Para que ustedes Este sepan Si funciona o no Estuve comprando estos Quitacutícula Con un poquito de lima Que tiene aquí Porque sí O sea necesito Quitacutícula Ya se me terminaron Y mis uñas Vean Están fatales Fatales Urge urge Un manicure Y pedicure Me estuve comprando Este crayón Porque según yo Pensé que era Este es un marcatexto Chicas Yo pensé que era Un plumón Para mis pedidos Marcarlos así Y me estuve comprando Esta pinzita Nada más Imagínense Esta pinzita Que venía en su estuchito Pero como la usé ayer La estuve utilizando ayer Me sujeta nada más Esto así Entonces no sé Dónde quedó Lo que es la cosita Pero vean Que bonito Brilla bastante Es una pinzita De corazoncito Chiquitita Y me estuve comprando Este monedero Mis niñas De jabonzote Está súper lindo Desde hace mucho tiempo He querido un monedero Así Vean que precioso Está súper resistente Y tipo plástico Me encanta Porque así pues Hasta puedes lavarlo fácilmente No como en la tela Que se echa a perder Sino que este material Está muy bien padre Me gustó mucho Y bueno Mis niñas Por último Son muy pequeñas Compritas chicas Pero este Y vean esta belleza Es Barbie Chicas Es Barbie Vean Aquí dice Barbie Un llavero Que tengo muchos llaveros La verdad es que sí Tengo bastantes llaveros Pero bueno No tengo uno de Barbie Entonces pues sí Me compré este de Barbie Y pues bueno mis niñas Esas son todas mis pequeñas Compritas La verdad es que es muy poquito Pero no quería dejar pasar Este mostrarles el videíto Y nos estamos viendo En las próximas compras Porque Bye Chau